Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a explicar los sustantivos masculino y femenino por Lorenza Junca Salinas. Sustantivos masculinos. Los sustantivos masculinos son aquellos que tienen un género gramatical masculino. Las palabras que terminan en L, O, N, E, R, S. Generalmente son masculinas. Algunos ejemplos son el papel, el toro, el examen, el tomate, el amor. Sustantivos femeninos. Los sustantivos femeninos son aquellos que tienen un género gramatical femenino. Las palabras terminadas en A, D, ON y Z son femeninas. La vaca, la libertad, la acción, la nariz. Sustantivos femeninos. Las palabras terminadas en I, S, I, E, HUMBRE son femeninas. La crisis, la serie, la costumbre. Masculino o femenino. Las palabras terminadas generalmente en T, O, T, se refieren a masculino o femenino. El poeta, masculino. La poeta, femenino. El cantante, masculino. La cantante, femenino. El artista, masculino. La artista, femenino. Masculino o femenino. Cuando por género la palabra es masculina o femenina, generalmente son diferentes. El hombre, masculino. La mujer, femenino. El padre, masculino. La madre, femenina. El toro, masculino. La vaca, femenina. El caballo, masculino. La yegua, femenina. Masculino, hombre. Femenino, mujer. Masculino, toro. Femenino, vaca. Masculino, caballo. Femenino, yegua. Masculino, femenina. Espero les haya gustado esta presentación sobre sustantivos masculinos y femeninos. Recuerden darle like y suscríbete. Chao. Adiós. Adiós.